Bienvenidos a En Dos Continentes, la agencia de viajes del Toro Televisión. Así es, de alguna forma nosotros somos los encargados de hacerles recorrer todo el mundo, desde el salón de sus casas o desde la comodidad de la pantalla de sus teléfonos móviles. Hoy nos toca una de esas visitas que podríamos llamar gourmet. Es de esos destinos que son la creme de la creme, en el que sus carteras ya pueden estar bien llenas, porque hablamos de un lugar muy, pero que muy exclusivo. Hoy viajamos a Martha's Vineyard. El viñado de Martha, como podríamos traducirlo en español, es una isla realmente exclusiva, cerca de Massachusetts, en la que algunas de las personalidades más famosas de Estados Unidos tienen una residencia, desde el expresidente Barack Obama hasta las personalidades más conocidas de Hollywood. Ahora bien, estos rostros relacionados con la izquierda, recordemos que en esta isla Biden recibió un apoyo del 89% de sus habitantes, ya no están solos. Ahora tienen una compañía que no esperaban. De Santi se ha enviado inmigrantes en un avión a Martha's Vineyard. Bien, aquí los Obama tienen una casa. También Oprah, Beyoncé, incluso James Taylor. Que va a haber fuego, lluvia e inmigrantes. Ah, y también Rosie O'Donnell. Todos los que conoces de la izquierda tienen allí un hogar. ¿Crees que les darán la bienvenida a sus nuevos vecinos? Bueno, son ciudades santuario hasta que dejan de serlo, ¿no? Claro. No creo haber estado nunca en Martha's Vineyard, pero he estado en lugares en los que he visto llegar a muchos inmigrantes. Esto no es bueno para América. Cada ciudad es una ciudad fronteriza y necesitamos asegurarnos de que nuestra frontera sur sea segura, como lo hicimos hace cuatro años. Ahora hablaremos de lo que significa la expresión ciudad santuario, pero vayamos poco a poco. Estados Unidos se enfrenta a una crisis migratoria sin precedentes. El sistema de inmigración parece no estar a la altura de los desafíos actuales. Y eso es algo en lo que están de acuerdo tanto republicanos como demócratas. Sin embargo, sí hay un asunto muy importante en el que los dos grandes partidos de Estados Unidos discrepan, en la situación geográfica. Están viendo en sus pantallas un mapa de Estados Unidos. Bien, un gran número de inmigrantes llegan por México, justo el país que se encuentra debajo de Estados Unidos. La gran mayoría de estos inmigrantes ilegales van a dos estados, Texas y Florida. La razón es sencilla. Son dos estados muy cercanos a la frontera. Bien, Martha's Vineyard está donde están viendo, en el norte de la costa este, cerca de Massachusetts. ¿Y por qué se han movido hacia esa isla? ¿Simplemente porque Texas y Florida no pueden albergar a más personas? No, no termina de ser eso. Texas y Florida son dos estados republicanos, casi sin ningún tipo de oposición. Desde que Joe Biden llegó a la presidencia, los gobernadores de estos estados han pedido ayuda al gobierno para que intercedieran el flujo continuo de inmigrantes ilegales. Todo sin respuesta. Y es por eso por lo que ambos estados se han hartado. Ron DeSantis cogió a 50 inmigrantes y se los llevó a una de las islas más demócratas de todo el país. Y lo ha hecho por una sencilla razón. Para que aquello que decían los demócratas, ese mensaje de bienvenida a los inmigrantes ilegales, pasara a la prueba para ver si era un mensaje político o uno de verdad. Toda esta gente en Washington y en Nueva York estaban presumiendo cuando Trump era presidente, diciendo que estaban muy orgullosos de ser jurisdicciones de santuario, diciendo lo malo que era tener una frontera segura. En el momento en el que una pequeñísima parte de a lo que se enfrentan estas ciudades se van a su puerta, entonces de repente se vuelven locos y están muy enfadados porque esto haya ocurrido, lo que te demuestra que esa muestra de virtud es un fraude. Perfecto. Ese es el primer motivo, pero no es el único. Habíamos dicho que hablaríamos sobre qué es una ciudad o un estado santuario. ¿Qué significa eso? Muy sencillo. Lugares en los que los inmigrantes, sin importar su estado legal, pueden buscar asilo. Y esta es la cuestión. Ni Florida ni Texas pertenecen a esa categoría. No somos un estado santuario. No tenemos beneficios o nada de eso. Hay algunas jurisdicciones de este tipo y eso sería mejor. Ahora bien, lo que sería lo mejor de todo es que Biden hiciera su maldito trabajo y asegurara la frontera. ¿Y qué dicen los demócratas ante esta interpelación por parte de DeSantis? Lo cierto es que el primer golpe les pilló por sorpresa. Nadie se esperaba que DeSantis fuera a enviar a 50 inmigrantes a territorio demócrata. Nadie se esperaba que DeSantis fuera tan atrevido como para dar ese paso. Era algo inconcebible. La frontera estaba segura y no había nada más que decir, pese a los gritos de ayuda a republicanos. Y de pronto, los demócratas se enfrentaron a la realidad, a un golpe destinado a noquear a su base política y que, sí, les ha dejado titubeando. ¿Sigue apoyando a la Casa Blanca sus comentarios de que la frontera es segura? Lo que apoyamos es que estamos haciendo todo lo que podemos para asegurarnos de que seguimos con el proceso hacia adelante. Y por eso hemos realizado una inversión histórica para hacer eso, para asegurarnos de que, ya sabéis, para asegurarnos de que la gente con la que nos encontramos en la frontera se vayan de ahí. Pero los demócratas necesitaban reaccionar y rápido. Y en cuestión de días, la falta de defensa se convirtió en un ataque. En tan solo un par de días, Karim Jean-Pierre pasó de titubear frente a los medios a comparar a los republicanos con contrabandistas. Estos inmigrantes vulnerables fueron supuestamente mentidos sobre hacia dónde se dirigían. Les dijeron que se dirigían a Boston. Les mintieron sobre lo que les darían cuando llegasen. Les promedieron refugio, cobijo, beneficios y más. Ese es el tipo de tácticas que vemos con los contrabandistas en lugares como México y Guatemala. ¿Y para qué? ¿Para una sesión fotográfica? Porque lo que les importa a estos políticos es crear un teatro político en lugar de crear soluciones de verdad para ayudar a los amigos que huyen del comunismo. Ayudar a los niños, ayudar a las familias. En su lugar, quieren hacer maniobras políticas. ¿Son realmente ataques lo que necesita esta situación? Quizás es importante recordar que sí, estamos hablando de seres humanos. Estamos hablando de toda una crisis humanitaria. Estamos hablando de una situación que afecta igual de mal tanto a aquellos que hacen lo necesario para entrar en Estados Unidos como a aquellos estadounidenses que se han topado con una situación totalmente insostenible. Si hay alguien que tiene que dar soluciones es el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Y ojo, porque según Biden, el problema es que los demócratas llevan mucho tiempo trabajando en una solución que no ha llegado porque los republicanos se han metido en medio. Estamos decididos a arreglar el sistema de inmigración. Y en lugar de trabajar con nosotros en soluciones, los republicanos juegan a la política con seres humanos, utilizándolos como accesorios. Lo que están haciendo está mal, no es americano, es una locura. Y tenemos un proceso en marcha para gestionar a los inmigrantes en la frontera. Estamos trabajando para asegurarnos de que sea seguro, ordenado y humano. Bueno, los republicanos no deberían interferir en este proceso realizando estas maniobras políticas. Claro, si es que a Joe no le dejan trabajar. Ese es el problema. Los republicanos no paran de meterse en medio y, claro, así es imposible. ¿Pero era meterse en medio lo que estaban haciendo realmente? Los republicanos no piensan eso, en absoluto. Solo hay una cosa que quieren con respecto a la frontera. Que el presidente la visite, juzgue la situación y tome medidas rápidas y fuertes. Sin embargo, dicha visita no ha llegado nunca. Y entonces, el gobernador de Texas, posiblemente el estado más afectado del país, ha utilizado el refranero. Si Mahoma no va a la montaña... Tenemos pequeñas comunidades con 25.000 personas que tienen a miles de inmigrantes ilegales tirados en su comunidad. Así que pedían una liberación. Y eso es por lo que comenzamos con esta operación de los autobuses a Washington, D.C. Además, tenemos un presidente que se niega a ir a ver el caos que ha creado en la frontera. Y Kamala Harris también se niega a ver lo que ocurre en la frontera. Así que si no van a la frontera, nosotros se la vamos a llevar para que vean los retos que suponen para los Estados Unidos de América. Y aquí llega la segunda parte de la cuestión. El gobernador de Texas no solo ha señalado a Biden, también a Kamala Harris. Bueno, si el presidente no va, quizá la vicepresidenta sí. Eso pensaban los gobernadores. Sin embargo, no fue así. Y el motivo demócrata es sencillo. Para ellos, la frontera siempre ha sido segura. Tenemos dos millones de personas cruzando la frontera por primera vez. ¿Estás segura de que la frontera es segura? Tenemos una frontera segura y eso es una prioridad para cada nación, incluida la nuestra y nuestra administración. Una afirmación que ha resultado no ser cierta. Y por ello, los gobernadores de Texas y Florida han tomado medidas. Y no solo han mandado a los inmigrantes al viñedo de Marta. Lo que están viendo es el acceso hacia el Observatorio Naval de los Estados Unidos, el que es el lugar de residencia oficial de la vicepresidenta del país. Y ahí es donde DeSantis y Abbott han mandado a otro grupo de inmigrantes, a la residencia de la propia Kamala Harris. Todo con un mensaje claro. Has ignorado nuestra llamada de auxilio cuando los inmigrantes estaban en nuestras puertas. Veremos cómo reaccionas cuando los tengas, literalmente, en la tuya. Pues la reacción de Kamala Harris no ha sido en absoluto tan contundente como la que habíamos visto cuando era preguntada sobre la seguridad de la frontera. Aunque con ciertos titubeos, la vicepresidenta de los Estados Unidos trataba de contestar con seguridad. Sin embargo, un día después de la llegada de estos inmigrantes, un periodista quiso preguntar su opinión a Kamala sobre esta inesperada situación. Y lo que ha hecho es exactamente lo mismo que con las llamadas republicanas. Ignorarlas. Presidenta Harris, ¿algún comentario sobre los inmigrantes que están en el Observatorio Naval? Vale. Creo que hemos analizado todas las reacciones de todos los protagonistas. O casi todos. No hemos sabido el punto de vista de los inmigrantes. No hemos sabido el punto de vista de aquellos que están en el centro de esta crisis. Un reportero de la Fox News quiso resolver una incógnita. La última que nos queda por resolver en este programa. Los demócratas dicen que la frontera es segura y que está cerrada. Los republicanos, ¿qué es mentira y que está abierta? ¿Quién dice la verdad y quién miente? Uno de esos inmigrantes ha decantado la balanza hacia uno de los lados. La vicepresidenta Harris ha dicho que la frontera está cerrada. ¿Está la frontera cerrada? ¿Crees que la frontera está cerrada o está abierta? Está abierta, no cerrada. La frontera está abierta. La frontera está abierta. ¿Crees que todos los inmigrantes creen eso también? Sí, todos saben que la frontera está abierta. Está abierta porque pudimos entrar. Entramos. Gratis. Sin problema. Y, pero, está abierta para que vengáis ilegalmente, ¿no? Ilegalmente, sí. Ilegalmente, es cierto. ¿Y vinisteis ilegalmente? Sí, vinimos ilegalmente, no legalmente. Ya está. Ya no hay dudas. Un inmigrante no debe lealtad a ninguno de los dos lados. Es un ente absolutamente neutral. Alguien que ha tenido que soportar una gran serie de penurias para llegar a Estados Unidos. Y al hacerlo, se ha encontrado la puerta abierta. Por tanto, no. Parece que la frontera no es segura. Parece que los demócratas están enfadados porque quizá la situación no es como se la imaginaban. Y ahora la están sufriendo de primera mano. ¿Y cuál es el futuro de este conflicto? Bueno, es el turno de los demócratas. Deben decidir. O bien apoyan su gestión de estados como Estado Santuario, o miran a los republicanos. Afrontan la situación y, por una vez, escuchan al otro lado. Por si acaso, esperamos que ustedes nos escuchen mejor mañana en un nuevo programa de En Dos Continentes, en el que hablaremos sobre Estados Unidos y todo lo que ocurre a su alrededor. Solo aquí, en El Toro Televisión. Hasta mañana.